...la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá seguimos en AM hasta las 12 del mediodía. Adelante, Leo Ibero. Sexy, se viene la semana de la dulzura. Y qué mejor momento que este para regalar Bonobón y cambiarlo por un beso. Este año Bonobón te propone que digas todo lo que tenés adentro con un gesto simple. Acercate a esa persona que querés, que tenés ganas de decirle muchas cosas y resumilas con un Bonobón. Del 1 al 7 de julio es la semana de la dulzura. Ingresá a la fanpage www.facebook.com Bonobón y viví la semana de la dulzura como nunca. Tartu, Tartu. ¿Qué pasa? Está con la coquisa. A mí la madre me dice grande de todas las cosas. ¡Qué hermosa coquisa! ¡Mi compatriosa! Ahí está, está emocionada. Toca las cosas, dice, no cambian de color. No, está feliz, coqui, acá. Y las fans de coqui están muy contentas. Enseguida, hermano, viralmente la red. ¿Cocki en TV? Sí, coqui hoy en AM, por supuesto. Fanática, dulce amor, que ha hecho una versión hermosa en su momento. Y de graduado. De graduados también. Sí. Coqui va a estar en todas, me parece. Y no, sobre eso, vamos a repasar todo lo que ha sido la historia de Coqui hasta acá y cuál es ahora su brillante porvenir profesional. Vamos ahora con Vero y con Leo. Y más luego, Coqui en AM. ¿Cómo está Pompino en Fire ahí atrás? Yo la pilla, me pesara. Sí. Lo pilla, lo pilla, me pilla.